Si hay que ser valiente pa' atreverse a desafiar el sol Dame una espada, un sueño y un amor Todo lo que arde con la fiebre de mi inspiración Me incendie el alma de plena inundación De ser feliz, de haber vivido lo que canto De haber mordido tantos labios Feliz de cometer el crimen, de atreverme a ser feliz De haberle improvisado alas, al sofá cama de la sala Hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz de ser feliz Si me ves tirado al abandono y la resignación Dame un fracaso, un beso, una pasión Todo lo que brilla con el oro de la imperfección Viene a invitarnos a la perdición De ser feliz, de haber vivido lo que canto De haber mordido tantos labios Feliz de cometer el crimen, de atreverme a ser feliz De haberle improvisado alas, al sofá cama de la sala Hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz De ser feliz, de haber dormido bajo un puente Las madrugadas más calientes Feliz de cometer el crimen, de atreverme a ser feliz De haber caído en bancarrota, por una rubia de compota Hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz de ser feliz Ser feliz